Ramsés Yunes. Hombre, ¿cómo va a haber obstáculo de comunicación donde no hay diálogo? No, no hay tal cosa, no existe. No, mira, yo lo dije hace ratito en una conferencia que tuvimos, nosotros desde luego que rechazamos categóricamente ser un obstáculo para el progreso de Veracruz y para la integración, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia. Lo real es que se enredaron solitos en un tema que está muy claro en las facultades del Ejecutivo, que desde enero tenía la posibilidad de proponer y de revisar perfiles, no lo ha hecho y a estas alturas, después de que han transcurrido prácticamente diez meses de este tema, que no ha podido hacerlo, pues ahora resulta que somos los partidos políticos. Pues no, de manera natural que no es así. Nosotros lo que sí hemos sido puntuales en señalar que lo que le hace falta a este Estado es diálogo, que lo que nos hace falta es comunicación, que lo que requerimos es tener la capacidad de acordar por el bien de Veracruz, más allá de los partidos políticos, ¿no? Nuestros diputados en el Congreso no tienen la facultad de proponer, tienen la facultad en todo caso de votar, pero van a votar lo que el gobernador envíe, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú crees que esta situación de los magistrados se hizo a un lado en enero por la obsesión de quitar al fiscal? Pues mira, ni me acordaba yo de ese tema, pero puede ser que sí, pero puede ser que no, lo más seguro es que quién sabe, como decía Capulina, pero la realidad es que no lo hizo, no se atendió y hoy, bueno, pues estamos pagando las consecuencias, ¿no? Hicieron un proceso, convocaron a muchas personas a que se inscribieran y hoy, pues de manera evidente, lo que habrá de ocurrir seguramente es que todas las personas que sean atendidas, que no sean calificadas como viables para integrar el tribunal, pues de manera natural lo que van a exigir es que les expliquen cuáles fueron los criterios, el mecanismo, o los elementos que reunieron o que no reunieron los que están en esa lista. Me parece que se enredaron solos y hoy, naturalmente, que nosotros no estamos de acuerdo en que se nos utilice o que se nos pretende utilizar como un obstáculo para el progreso de Veracruz. Lo importante es que ya tiene que salir esa terna, ya tiene que haber 13 magistrados en el Poder Judicial, Marlon. Sí, y además, Ramcés, ha habido pronunciamientos de muchos jueces, de muchas gentes que tienen una carrera judicial acreditada, que ya le hicieron llegar inclusive a la propia secretaria de Gobernación un comunicado respecto de la necesidad de que el gobernador se atienda a esos perfiles. A ver, al final de cuentas hay un tema que es muy claro, es facultad del gobernador proponer, y obviamente, bueno, quien tenga el derecho de proponer, nosotros lo respetamos, que en este caso es él, como también respetamos el derecho que tienen las personas, pues de poder aspirar a desarrollar, sobre todo quienes han tenido una carrera judicial, creo que eso es lo que nosotros debiéramos de privilegiar, ¿no? La oportunidad de que sean precisamente quienes han desarrollado su trayectoria, su carrera profesional en el ámbito de la impartición de justicia, pues quienes nos garanticen que tengamos tribunales que estén conformados por personas profesionales, porque recordemos que la ineptitud también es corrupción, y lo que menos necesitamos en este momento es que en un órgano que es de fundamental vitalidad para el estado veracruzano, pues que nos ocurra algo de esas características, ¿no? Consulta Mitowski, da buenos números al gobernador Cuitlago García Jiménez, ¿qué opinión te merece? Hay que invitarle a Roy Campos a que venga a Coatacualco, a que venga acá, a ver si no se nos contagia de dengue, que venga acá por la zona centro del estado, que vaya a visitar a los campesinos de Mizantla, que hable con los pescadores de Tamalín para que vea cuál es la realidad de Veracruz, desde la comodidad de una oficina en la Ciudad de México, preguntar por teléfono, pues eso no tiene ninguna gracia, ¿no? Bueno, y ¿cómo estás viendo lo del dengue? Es una cuestión de emergencia, ¿no? Pues me parece que es gravísimo lo que le está ocurriendo, el 31 de julio lo advertimos, yo creo que debiera el Secretario de Salud reflexionar y debiera de ayudar a su amigo y debiera de darle paso a alguien que sepa de administración pública, y ojo, se lo anuncio desde hoy para que no se vayan a llamar después a que somos obstáculo, el 8 de octubre, o sea, el día de hoy les anuncio que viene la temporada de frío y que con el frío se desata el virus de la influenza, no vaya a ser que nos agarre un problema igual y se nos junte el hambre con las ganas de comer. Pues señor presidente del PRI, aquí entre nos, al fin y al cabo nadie nos está oyendo, mi querido Marlon, ¿cuál es tu relación? ¿Cuál es tu relación con la diputada Erika Ayala? Se va a enojar un amigo mío que de apellido Ferraez, que dice que no nos escucha nadie. Oye, ¿cuál es tu relación con la coordinadora de los diputados del PRI, Erika Ayala? ¿Sí le llamaste la atención porque se fue a Baja California con el...? No, 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 a ver, Erika es mi amiga, es mi coordinadora, tenemos una relación de respeto permanente, todavía hoy por la mañana estuvimos intercambiando algunos puntos de vista y ella es una mujer que además es dirigente del sector popular y tiene todo mi respeto y mi consideración. Te vi que saludaste a Manuel Bernal y ya ves que empezaron a sacar fotografías, Marlon, y ya se habla de una alianza para el 2021 con el PRD. Fíjate que lo que es importante es que coincidimos a expresar opiniones similares quienes vemos que no le está yendo a Veracruz, y así me he encontrado a mucha gente, lo que pasa es que en esas fotos no me las toman, pero lo que te puedo decir es que a Manuel Bernal reconozco una gente que siempre ha estado centrando la agenda, siempre ha sido propositivo en todos los ámbitos, desde que nosotros éramos gobierno, cuando no lo hemos sido, él ha sido congruente en su actuar, y bueno, nosotros esperaremos a que llegue la temporada de las coaliciones, que llegue la oportunidad de esos temas, y ya revisaremos. Mientras tanto, hoy nosotros estamos aquí en una reunión con el secretario de Elecciones, con el secretario de Comunicación, el representante del órgano electoral, revisando los resultados de nuestra reunión ayer en la Ciudad de México, que fue exitosa, estamos ya prácticamente en vísperas de la emisión de la convocatoria para la renovación de nuestros consejos políticos municipales, y avanzando en el proceso interno del partido. Entonces no cierra la posibilidad, no cierra la posibilidad. Pero a ver, no la cierro ni con él, ni con ningún otro partido político, a ver, te puedo decir que hay expresiones del propio partido oficial, que en este caso es Morena, con los que tenemos comunicación, pero bueno, de manera extraoficial, porque ya ves que de manera oficial, lo oficial es que no hay nada oficial. Marlon, te agradezco mucho estos minutos, gracias. Gracias, querido Ramos, un abrazo. Muchas gracias a Marlon Ramírez, es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de El Tricolor, pues no niega que haya presiones para colocar a los magistrados, no invita a Roy Campos a que se dé una bolsita por el Estado de Veracruz, el director de consulta Mitowski, y pues no cierra posibilidades de que en un futuro pudiera haber alianzas, no solamente con el PRD, sino con otras propuestas políticas. Una pausa y regresamos, le parece ya son las 13 horas con 25 minutos.